En varias dependencias de la Universidad de los Andes se realizan foros sobre la migración de estudiantes y jóvenes profesionales hacia otras naciones del continente principalmente. El propósito es orientar a quienes desean tomar esta decisión. No solo de los estudiantes, cabe resaltar que es al sector al que nosotros representamos y al cual nos abocamos, pero también está atravesando una fuerte deserción en cuanto a su personal ato, personal administrativo, técnico y obrero, como también de su planta profesoral. Ese valioso recurso humano que necesita nuestra universidad para continuar funcionando está hoy buscando oportunidades en otros países y esto es lo que nos preocupa. Nosotros le hacemos el llamado a las autoridades universitarias a que juntos desarrollemos una política y mecanismos que ayuden a paliar un poco la crisis, que ayuden a los universitarios a luchar en conjunto, a luchar en un solo bloque para la mejora de reivindicaciones salariales, para la mejora de condiciones de vida, que ayuden a que el universitario en sí se quede en el país. Mucha gente se va sin pensar las oportunidades que tiene aquí o que tiene fuera, sin tomar en consideración todos los elementos que acarrea la consecuencia de tomar una decisión de este tipo, aun cuando, a pesar de que desde mi posición particular todavía quedan muchas oportunidades en nuestro país y muchas posibilidades de crecer y hacer grande nuestra patria nuevamente. La conferencia se envasa en procesos de conciencia que deben tenerse presentes para tomar la decisión de irse o quedarse en el país. En algún momento esto va a tener que cambiar y desde mi posición particular pienso que para los que estemos acá están las mayores posibilidades de progreso cuando todo esto cambie prontamente. La principal razón por la cual las personas que emigran no son exitosas afuera es porque no pensaron inicialmente su decisión con cabeza fría, tomando en cuenta todas las consideraciones. Entonces les diría principalmente que piensen razonadamente, lentamente, su posición, que no se vayan huyendo del país. Ese es el peor error que puede cometer la gente, que se vayan por las razones correctas, porque tienen un objetivo afuera, porque tienen una alternativa afuera que efectivamente es tangible. No simplemente porque el país está mal, porque estamos en una crisis económica, esa no es la razón para irse. Esa es la razón, si te vas con esa razón tienes un gran porcentaje de posibilidades de que afuera no te vaya bien. En los próximos días anunciarán los lugares donde se desarrollarán otras conferencias. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. ¡Gracias! ¡Gracias!